Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ai voy en la esquina! ¡Gracias! todos vienen ahorita buscate al de verde ahí está Joshua ahí viene un banco verde yunah 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 ¡Gracias! 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 Y de pediuos te del mole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Aberc�� deaf. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Thereira! ¡Viva la pandemia de la guerra! ¡Viva! ¡Viva la Chuppé! ¡Viva! ¡Para que viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquí no puedo! ¡Aquí no puedo! ¡Viva Chapa de Corso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la vieja al lado! ¡Viva el presidente Bastián Ortiz! ¡Viva! ¡Viva el centro de la zona de Bastián! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la encala que no grite! ¡Gracias! ¡A la encala que no grite! ¡A la encala que no grite! ¡Gracias! 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 ¡Viva el champa de corto! ¡Viva! ¡Viva los chaneros! ¡Viva! ¡Viva el champa de corto! ¡Viva todo por la mañana! ¡Viva el champa.. ¡Viva el champa de corto! ¡Viva toda la sometida de corto! ¡Viva toda la inauguración! ¡Gracias! 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 ¡Aquí anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!